Ayer domingo la cancha del Barrio 20 de Julio se vistió de gala para acoger la final del Campeonato de Fútbol 8. Al encuentro por el título llegaron los equipos Cuarto Centenario y el Combo de Encho. Las acciones dieron comienzo a las 11 de la mañana. En el primer tiempo los de Encho se fueron en doble oportunidad adelante en el marcador gracias a las anotaciones realizadas de cabeza por los delanteros Jonathan Herrera y Josué Salazar. Dos por cero se fueron los equipos al descanso. Para el periodo complementario el conjunto de Cuarto Centenario encontró el descuento en los pies de Carlos Enrique Durán, una anotación que metió de nuevo al equipo blanco dentro del partido pero que al final fue insuficiente para alcanzar el objetivo principal. Con el dos por uno como resultado final el equipo en Combo de Encho festejó la consecución del campeonato. Primer tiempo lo tuvimos todo, aprovechamos, hicimos los goles. Segundo tiempo de pronto nos concentramos un poquito y bajamos el ritmo y por eso nos convirtieron en ese gol y nos preocuparon un poquito pero gracias a Dios y por la calidad de todos los jugadores que tenemos pues pudimos sacar adelante este triunfo. Darle la gloria y la bendición a Dios que nos permitió llegar hasta acá, ser finalistas contra un gran equipo. Fue un partido muy duro, muy disputado, muy reñido. Dos a uno salimos victoriosos con una gran anotación pero ya saben los compañeros tenemos un gran equipo. Son las cosas del partido, se trató de disfrutar, de hacer un buen espectáculo para el público que está aquí presente y pues nada pues darle las gracias aquí al campeonato por habernos permitido participar, en especial también a mi esposa, a mi hija, le mando muchos saludos y a toda mi familia. Terminados todos los encuentros se realizó la premiación a los mejores equipos, al goleador del campeonato y a la valla menos vencida. Fueron 22 planteles en total los que adornaron esta edición del torneo de fútbol 8 que comenzó el año anterior y que por diversos factores se alargó hasta el cuarto mes del 2023. Felicitaciones al combo de Encho por haber conseguido el título de campeones.